Y para terminar vamos a hacer formulario y vamos a empezar a añadir controles nuevos. Los controles son estas cositas que hay aquí. Hasta ahora los únicos controles que hemos necesitado han sido los de texto, que son esto y las etiquetas. Le voy a dar a la vista diseño. Ahora, si yo le doy aquí, a la vista formulario, veo los datos, pero crea un botón. Un botón que es lo que hacen los programadores. Este botón hace lo mismo que este, que es el primero, pero lo he hecho yo. Vamos a aprender a hacerlo, ¿vale? Y vamos a repasar lo del tema anteriormente que lo hacemos. Como quiero repasar, lo que hago es, primero voy a basarlo en una consulta, ¿ok? No voy a basar el formulario en una tabla, sino en una consulta que coge datos de las dos tablas, de datos y de alumnos. ¿Vale? Entonces lo que tengo que hacer es irme a diseño de consulta, alumno, curso. Y voy a coger todos los datos de los alumnos. Pimba. Si queréis coger todos los datos de los cursos. Pulso aquí, pulso la tecla Shift. Pulso aquí y tiro. ¿Vale? Y luego quiero ordenarlo. Primero por curso. Pues me tengo que traer el campo curso. Si pulso aquí arriba, me lo traigo aquí. Por apellido y luego por nombre. ¿Vale? Y a esta consulta le voy a llamar consulta formulario alumno manual. ¿Vale? Y ahora voy a hacer, como hicimos en la otra sesión, formulario en blanco y lo primero que hago es decirle de dónde vienen los datos. Y los datos vienen de la consulta que acabo de crear. ¿Vale? Origen de manual. Título. Lo vamos a llamar. Un poco nos vamos a comer mucho la cabeza. Formulario alumno manual. Y aquí le voy a dar vista a diseño. Y voy a arrastrar los campos que me interesan. Que son DNI, el curso, los apellidos, el nombre. Vamos a poner también la matrícula, la descripción del curso y el tutor. ¿Vale? Esto me lo ordenáis y me lo ponéis bonito. Lo voy a hacer ahora para no perder más tiempo en el vídeo. ¿Vale? La otra cosita es ver encabezado y pie. Le dais al botón derecho en una zona libre, encabezado, pie de formulario. Metéis el logotipo, una imagen. ¿Vale? El título que me lo ponéis solo. Y vamos a lo que vamos. Porque esto ya lo hicimos en el anterior. Vamos a meter botones. ¿Cómo? Le hago clic en el botón. Y está activado el asistente. De control. De modo que si yo le doy aquí me va a salir un asistente y me dice. ¿Qué quieres hacer con el botón? Navegar por los registros. Y quiero ir al primer registro. Le doy a siguiente. En el texto quiero poner primero. Para que salga aquí primero. Siguiente, finalizar. El nombre no importa. Y así voy creando botones. Uno que vaya al último. Ir al último registro. Siguiente. Último. Siguiente. Finalizar. Otro botón. No solo hay botones para esto. Operaciones con registro. Agregar nuevo. Nuevo. Una cosita que no viene. Los apuntes es la siguiente. Que si yo le pongo aquí operaciones con registro. Duplicar. Eliminar registro. Si yo escribo aquí ampersand y eliminar. Me sale subrayado. Lo cual quiere decir que para acceder a ese botón con darle alt es suficiente. Y así pues hacéis los botones que he puesto en el tutorial. ¿Vale? Pues ya está. Ya hemos aprendido meter botones.